¡Chacarera Pira! 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 ¿Acá? Oh, sí. Aquí. 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 Mi zambita te espera, criollita linda, ven y bailar. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y bailar. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto en los domingos del Tucumán. ¡Ey! Alajita es tu canto en los domingos del Tucumán. ¡Suscríbete al canal!